En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en su versión número 45, nos encontramos con una intervención de Daniel Fischer y Sara Facio, en donde le rinden un homenaje a María Elena Walsh. Buenos Aires está orgullosa de tener una Feria del Libro que convoca a un millón y medio de personas todos los años y justamente como parte de ese orgullo es que queremos que la cultura esté en el espacio público, que las personas sean protagonistas. Lo que se constituyó es una poesía visual que toma forma de arquitectura, en donde la gente puede recorrerla en su interior mientras va teniendo distintas percepciones y pudiéndose conectar con distintas informaciones a través de la vida y de la obra de María Elena. Y siempre me sorprendió realmente la calidad de persona, como pensaba, lo decente que era y lo generosa. Con una intervención artística que invita al participante a recorrerla, Daniel ha creado un pasillo con la forma del hashtag numeral M-E-W, las iniciales de María Elena Walsh. Donde está la cultura está Canal A. ¡Gracias!